Más de carro Y al otro día llegué a las 1, casi a las 2 de la mañana Tuve, me devolví para mi residencia porque había un aproximadamente de 400 vehículos Hasta el día de ayer que llegué a las 6 de la tarde Y actualmente me dieron el puesto número 25 Yo tenía una semana en esta odisea ya Tratando de conseguir una batería para los vehículos ¡Vamos! 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 En el interior realmente está pasando la situación más delicada No hace cola hasta de 3, 4 días porque no llega con la misma regularidad Por lo menos a mí me roban la batería, tuve que estar 3 días aquí haciendo cola para poder comprar la batería Y no es necesario Cuando tú ibas a cualquier sitio y la conseguías Ahora uno tiene que estar vigilando el carro, vigilando su casa y vigilándose uno Porque si no le pasan cosas que uno dice que solo pasan es aquí ¡Vamos! 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 ¡Vamos!